La responsabilidad que tienen los padres sobre el futuro de sus hijos es enorme e intransferible. Aunque lamentablemente algunos padres la olvidan. Traer hijos al mundo no es nada simple. Porque esas pequeñas vidas un día serán adultos que ejercerán un juicio severo y rotundo sobre la incapacidad humana de sus padres. Desde Guerrero, Estela nos cuenta su caso, que desdichadamente terminó en una tragedia. Vamos a verlo. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien se metió la casa? ¿No se metió la tele? Se robaron el dinero. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué pasó, mamá? Se robaron los aparatos y el dinero, hija. Mamá, ven, ven, ven. Pueden estar aquí todavía. Vamos a salirnos. Hay que llamar a una patrulla. Sí, sí, tú ve por la patrulla, mamá. Yo voy a revisar que estos malditos se hayan ido. No, mamá. ¿Qué te explones? Ven, 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 ven. Mamá, son unos malditos. No pueden entrar así a la casa y despojarnos de todo. Me las van a pagar. ¿Te oíste? Parece que están en tu recámara, mamá. ¿Oyes? Hija, hija, fíjate en cordura. ¿Qué tal si traen pistola? Seguro traen pistola. Pero es que esto es un junto, mamá. No lo hagas más grave. Mejor, vámonos. No te expongas. Te pueden matar. Se pueden violar. Vámonos. No, mamá. Vamos, hija. Vamos. ¿Qué pasó esto? Yo no puedo regresar hace un rato, hijo. Yo no voy a nadie. Ayúdenme. Cuidado. 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 Muchas gracias Bueno, ahí estamos de acuerdo Sí, hasta luego Hasta luego Mi hija nos dejaron en la calle Se robaron todo a lo de valor Todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si regresan? No, no creo que vayan a regresar ¿Para qué? Si ya no hay nada que puedan robar aquí Por si las dudas Vamos a trancar la puerta con un mueble Ayúdame, hija, ven Ayúdame Mamá, ven ¿Quién era mi padre? ¿Pero por qué preguntas eso ahora? Este deshichado no tiene que ver con este robo No tiene nada que ver con nuestras vidas ¿No lo entiendes? ¿Por qué nunca quieres hablarme de él? Mira, ya es suficiente Lo que pasó con... Todavía me preguntas de eso No quiero saber nada No, ya está ¿Me entiendes? Entonces ¿Está vivo? Para mí está muerto No, ya es verdad, mamá Mira La sí ya no sirve de nada Vamos a ponerte con la quesa Ven, ayúdame Ayúdame, ayúdame Mamá 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 Quiero conocer a mi padre Y yo Y yo quiero descansar Todo esto es demasiado para mí Ramón Linares Chilpancingo Guerrero Mamá ¿No te vas a levantar hoy? Ya son las 12 de la mañana Ya son las 12 de la mañana, mami Ah, ya sé Quieres que te traiga el desilón a la cama, ¿verdad? Hice unos waffles bien ricos Ahorita te los traigo No, hija, no ¿No? No No me siento bien Me duele mucho el pecho Prefiero descansar Ay, mamá, a ver Mamá Estás heladísima Mejor vamos al doctor, ¿sí? No No Más tarde Luego Hija De lo que me dijiste anoche Sí, mamá Déjame conocer a mi papá, por favor Quizá tu relación de pareja con él fracasó Pero Pero finalmente es mi papá Y siempre lo he necesitado Lo necesito, mamá Él no sabe de ti Le escribí una carta para avisarle de tu nacimiento Pero nunca la envié ¿Es esta? Sí ¿Por qué no la enviaste? Eso fue muy injusto, mamá Él tenía que saber de mí Es que le tienes tanto rencor Que por eso me has privado de tanto cariño de mi padre Tantos años Te alejé de él Porque Es un hombre malo Quizá fue malo contigo Pero conmigo no lo va a ser Es mi papá Mi hija Tu padre Tu padre es Es un malvado Nunca te acerques a él, hija Bueno Nunca Pues eso yo ya lo decidiré Y lo juzgaré por mí misma cuando lo conozca Ese rencor que le tienes Me ha dañado a mí A él Y a ti, mamá Mamá Mamá, mamá, ¿qué tienes? Mamá Mamá, ¿qué tienes? Me estás asustando, mamá Mamita Mamita, reacciona Mamá Mamá, por favor Mamá, voy por un doctor Espérame tantito Mamá Ahorita te traigo un doctor Ramón Mamá Ramón A pesar de toda tu crueldad Quiero decirte que he dado a luz a una hija tuya Se llama Estela Y es hermosa Quizá al ver su carita de ángel te conmueva Pero tengo mucho miedo del futuro No sé si podré yo sola sostener y educar a mi niña Tal vez quieras ayudarme Pero no te pido nada Nada que puedas pagar Solo protección para esta pequeña Sé bien que pido imposibles Tú solo sabes destruir Jamás te enviaré estas palabras Porque no mereces ser padre de mi hija Que Dios te perdone, Ramón Porque yo jamás lo haré ¡Bien! ¡Bien! Disculpame, ¿podrías informar si todavía aquí vive el señor Ramón Linares? Es el dueño de la cantina Tiene varios atros en todo Guerrero Pero este es su consentido ¿Linares por trabajo? ¿Trabajo? Ah, sí, claro, es buena idea Además necesito trabajar Pues yo soy el que te contrato Luego nada más, don Ramón, le dan listo vuelo Son 12 horas El panario mínimo, las propinas, ¿no las dividimos tú y yo? Me ayudas con el aseo y estás a prueba un mes ¿Está bien, párate? Sí, sí, sí Oye, ¿y cómo es don Ramón? Pues ahí está el patrón para que lo vayas conociendo Y ya está, el patrón para que lo vayas conoce Yo estoy diciendo, ¿cómo es? ¡Gracias! ¡Ey! ¡Pase! El tequila que pidió patrón Déjalo ahí Oye Sírveme, ¿no? Sí, claro ¿Eres nueva aquí, muchacha? Sí, apenas llegué hoy de Iguala ¿Eres de Iguala? ¿Y qué te trae por acá? Bueno, es que mi mamá murió Vine a conocer a mi padre ¿Eres hija de padre desconocido? Sí Pues vine a conocerlo ¿Para qué? Es que, bueno Me quedé sola ¿A poco no tienes novio? No ¿Y usted es casado? No, hombre Primero muerto que casado No, mi hijita, yo también estoy Muy solito A ver, dime ¿Tienes dónde quedarte en Chilpancingón? ¿A dormir? No, todavía no ¿Pero cómo, hombre? Tan bonita y no tienes dónde dormir Pues está muy mal, ¿eh? Pero vamos a hacer una cosa, ¿sí? Quédate en el cuarto del fondo hasta que consigas algo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya vete que estoy bastante ocupado Muchas gracias Es usted muy bueno Ah, qué vieja tan ofrecida, caray Pero bueno, pues ¿a quién le dan pan que llore, hermano? ¿Y dónde te estás quedando, eh? Don Ramón me ofreció el cuarto del fondo Ahí me voy a quedar hasta que encuentre algo ¿Tan rápido te ligaste al patrón? Oye, no digas eso, yo no me lo ligué El patrón nada más le ofrece el cuarto ese a sus queriditas, ¿eh? Nada más que, pues, tú rompiste de récord Eso sí te digo como cuate, ¿eh? Él nada más te usa y te tira Oye, pero no El patrón no quiere nada conmigo y yo mucho menos Yo lo veo como... como mi padre Eso sí que está muy gracioso, ¿eh? A mí no necesitas engañarme Yo sé cómo se las gasta el patrón ¿Por qué crees que las meseras no duran aquí? Abre los ojos, mujer El patrón es el mismísimo diablo Estás mintiendo Él es un hombre bueno Bueno, sí, ¿eh? Para vender droga Para echarse a los que lo miran feo ¿Él ha matado? Yo no me meto en broncas, mira Mejor ve a limpiar la oficina y yo tengo que ir por las cajas de cerveza Que no me meto en broncas, por ellas ¡Solvík'rea! ¡Lo conmigo! ¡Solvík'rea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas, mi reina? Renuncio, señor. Me regreso a Iguala ahora mismo. ¿Ah, sí? Y yo, que soy tu bruto, que te voy a dejar ir, ¿no? Por favor, déjeme ir. No, no, hijita, no puedes estar provocando un hombre como yo. Y luego echarte en reversa. Por favor, suélteme, por favor. ¿Qué gusta la tarde ofrecida? No, pues no me vas a cumplir. ¿Qué le sucede, mi hija? ¡No, pero tú te vas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así me gustan! No, no, no. ¿Qué le sucede? ¡Qué le sucede! ¡Qué le sucede! ¡No, por favor, señor, por favor! ¡No me hagas nada! No, pues, vas a ser tía mamacita. No, ¿qué le sucede? ¡Suélteme, por favor! ¡Suélteme! Por favor, suélteme. Suélteme. Pero cállate, no, pues, espérame, cállate. ¿Por qué te pones fiera, eh? Primero, muy cariñosa, yo te me echo hasta atrás. ¿Cuál es tu juego, eh? Ven acá, ven acá, por la buena o por la mala, pero me vas a cumplir. Por favor, suélteme, suélteme. ¡Tienes que usted es mi padre! ¡Tienes que usted es mi padre! ¿Qué hijita tan prestadora tengo? De verdad, se lo juro. Miren, este cartán le escribió mi mamá para usted. Ella se llamó Ana María Domínguez. Ana María. Ana María Domínguez. Ah, sí, sí, ya la recuerdo. Sí. Sí, sí, ya la recuerdo, claro. La dueña del burdel de San Marcos, ¿no? No. No, mi mamá era una dama. Usted la está confundiendo. Por favor, lea la carta completa. No, pues sí, ya ve. Sí. Sí eres mi hija. Hijo, qué sorpresas da la vida, ¿verdad? Bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres? Irme. Ah, no, no, eso sí que no. Vas a obedecer a tu padre. Tu obligación de hija es complacerme en todo lo que yo quiera. No, por favor. Por favor, es horrible, porque eres mi papá. Sí, sí, soy tu papá. Es mi papá. Pues el incesto es lo único que me anda faltando por probar. Cállate. Por favor. Suélteme. Suélteme. No, 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 no. Suélteme. Suélteme. Ah. No, no, no. Espera. Dejes, hombre. Déjalo. No me vaya a acercar. Las armas las carguen, diablo, ¿eh? No, no me vas a disparar. No me vas a acerque más. No me vas a disparar. No me vas a disparar. Dejes, hombre, por favor. No me vas a disparar. Déjate de idioteses y ven acá. Vamos a gozar la noche, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? ¿Lo mataste? Sí. Pues, espérate. No. Lo hice. Y no me arrepiento. Llama a la policía. Llama a la policía. ¡Gracias! 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 ¿Entonces usted dice que la quería violar? Sí Pues es un atenuante para el delito de homicidio Pero no le exime de la sentencia ¿No desea agregar algo más, señorita? No Entonces así queda Nada más nos faltan algunos datos para el expediente Su nombre completo Estela Dominguez Pérez ¿Lugar de nacimiento? Igual a Guerrero ¿Nombre de su padre? Su hija natural El padre desconocido Estela nos cuenta que su padre dejó grandes cantidades de dinero y propiedades malavidas Intestadas Y aunque ella podría reclamarlas No desea hacerlo Pues nos dice que no desea nada Ni un recuerdo siquiera del hombre que la engendró Belleza plena que engaladas Te acumula ¡Gracias!